Escucha Escucha La voz Del maestro Le he seguido Sin más Dilatar Él me ha dado Del agua De vida Me ha lavado De toda Maldad Yo he creído En el nombre De Dios Y admiro Su divinidad Qué misterio El saber Que su nombre Es Jesús El gran Rey Celestial Mi Jesús Es camino Ya entorcia Que me guía La santidad Él me libra 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 de todo Peligro Con su brazo Me guarda De mar Yo he creído En el nombre De Dios Y admiro Y admiro Su divinidad Qué misterio El saber Que su nombre Es Jesús Jesús El gran Rey Celestial En el cielo Me espera Una corona Que mi Padre Que mi Padre Me fue a preparar Esto es bien verdad Ser severo Siempre haciendo su voluntad Yo he creído Yo he creído En el nombre De Dios Y admiro Su divinidad Qué misterio El saber Que su nombre Es Jesús El gran Rey Celestial Aleluya Aleluya